Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os traigo toda la información de cómo, cuándo y dónde se van a jugar todos los partidos restantes de octavos de final, cuartos y final del Europa League Antes de pasar a daros toda la información sobre cómo, cuándo y dónde se van a realizar estos partidos recordemos que hay dos partidos en los que no se ha jugado Ida de estos octavos del Europa League que fueron el Sevilla-Roma y el Inter de Milán-Getafe Son los únicos dos partidos que no se jugó Ida, así que será un partido único el que gane y pasará la siguiente ronda y todos los más partidos se jugarán, se jugarán la vuelta, lo que pasa es que se jugarán una sede ¿Qué equipos quedan vivos en el Europa League? Saktadones-Wolfburgo, Copenhague-Istanbul, Manchester United-Lask, Inter de Milán-Getafe, Sevilla-Roma, Leverkusen-Rangers, Basel-Frankfurt y Wolf-Olympiakos Esos son los equipos que quedan vivos en el Europa League Muchos de ellos, como por ejemplo el Lask, que está ya bastante fuera del Europa League ya que perdieron 5-0 la Ida, pero bueno, tienen aún que jugar este partido así que aún queda un partido por jugarse por ese lado Recuerdo, Sevilla-Roma, Inter de Milán-Getafe son los únicos dos partidos de octavos del Europa League que no se jugó la Ida, así que serán a enfrentamiento directo Y ahora ya, vamos allá con toda la información de cómo, cuándo y dónde se jugarán estos partidos restantes del Europa League Vamos allá ¿Dónde será la sede? ¿Dónde se van a jugar todos los partidos? Bueno, la sede de los partidos va a ser Alemania Las cuartas de finales y finales están aún más o menos por decidirse pero los estadios clave van a ser Estadio de Colonia, Estadio de Vizburgo, Dusseldorf y Herzreich Van a ser los estadios donde se van a jugar todos los partidos Igual que para la Champions League se juega en Lisboa en unos estadios La Europa League se va a jugar en Alemania en otros estadios ¿Cuándo serán estos partidos? ¿Qué fecha van a tener estos enfrentamientos? Me preguntaréis Bueno, estos partidos de Europa League se van a comprender entre las fechas 5 de agosto y 21 de agosto Los octavos de finales serán 5 o 6 de agosto en Alemania Cuartos de finales 10 o 11 de agosto Seis finales 16 y 17 Y la final el día 21 de agosto en el estadio de Colonia Ya está confirmado ¿Cómo van a ser estos partidos? Bueno, todos estos partidos ya sabéis que van a ser a puerta cerrada Igual que han sido todas las ligas europeas Pero tiene algo de peculiar que no tiene la Champions League Y es que faltan por jugarse muchos más partidos que en la Champions League Muchos más octavos de final Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo se van a realizar estos partidos? Van a ser partidos muy comprimidos En la Champions League hay 2-3 estadios Hay 2-1 opcional En la Champions League, en la Europa League hay 4 estadios Si o si, donde se van a realizar partidos Porque ya digo que son muchísimos partidos Son 8 o 9 de... son 8 de cuartos de final No hay que jugar 4 de cuarto Los 2 de 6 finales y la final en un tiempo muy comprimido de 14 días Así que bueno, incluso un poquito más, 16 días Así que estos partidos son un poco peculiares Los equipos van a tener que estar concentrados en Alemania 100% Igual que los equipos de Champions en la Champions League Bueno, pues en la Europa League lo mismo Los equipos van a tener que estar 100% Concentrados en sus estadios En sus hoteles Van a poder ir del hotel al campo de entrenamiento De entrenamiento al hotel Y a los partidos Nada más, no me lo podéis ir de los hoteles Ni nada Porque la UEFA es mucho más estricta Que cualquier liga europea Y cualquier liga española Alemana, italiana Que cualquier otra liga Van a tener test de PCR Test de coronavirus Cada 2 días Cada 2 días van a tener un test Antes de cada partido Y cada 2 días van a tener un control Incluso cuando los equipos se han eliminado Tendrán un control para saber Si alguno tiene coronavirus Pues se ha contagiado a alguno del otro equipo Así que va a ser un control muy estricto Antes de entrar se tomará la temperatura Se hará todo tipo de pruebas Así que va a ser un control muy estricto Cada 2 días La liga lo hace cada 3 Y la Europa lo va a hacer cada 2 días Incluso hay veces que lo va a hacer cada día las pruebas Así que va a ser un método muy rápido Donde va a ser muy clásico todo Vamos a tener por un lado Europa League Que empieza 2 días antes que la Champions League Y por otro lado tendremos en Lisboa la Champions League Así que vamos a tener fútbol Para aburrir Vamos a tener muchísimos partidos en 2 semanas Más o menos Empezará absolutamente todo Y va a ser todo bastante, bastante movidito Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo informativo Donde os haya toda la información de la Europa League Ayer os traje todo el vídeo Donde informéis sobre todos los partidos de la Champions League Ya sabéis Que vamos a tener aquí previa de los partidos Sobre todo de los equipos españoles Tendremos previa, haremos directos comentando la jornada Haremos muchísimas cosas Así que aquí os espero para la Champions League y la Europa League Todos los días estaremos trayendo vídeos Sobre esas competiciones a 100% Tendremos ahí 2 semanas que no pararemos Así que bueno, os espero a todos en el canal Muchas gracias a todos por el apoyo Que me estáis dando estos últimos días Todos los comentarios que me ponéis positivos en los vídeos Todos los likes, las visitas Están cogiendo 40, 50, 90 visitas Me está gustando mucho como está creciendo el canal Así que bueno, darle las gracias a todos Muchísimas gracias por el apoyo Darle like, suscribiros, activar la campanita Compartir el vídeo con nuestros amigos Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao, chao